Dos paquetes especiales restantes Seguro tipo weao La recalcamos Si Para ver Seguro tipo weao Ok Gracias En alto El otro Trolls de arriba Mateme al Trolls O que no Espera weao Ok GG Muete 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 Cuidado Cuidado Ay No la hace ni una wea es un mono Ay Tor Estoy solo Avance paca Dale Uy El wea se salgo Avance paca Avance paca Avance paca Cuidado la vida Cuidado la vida No la hace ni una wea Cuidado la vida Cuidado la vida Cuidado la vida Cuidado la vida Ya, aguantate nada más. Madre, me muero el nexper. Tiene el nexper para arriba, moléstalo no me ha hecho el chazo por eso. Puta el mono re concha grande tu madre hijo de perra. Oiga, ¿por qué revista el nex primero weón? Porque yo primero, pues weón. A ver, ¿qué va a estar pasando acá? Oiga, ¿qué va a significar eso weón? Aaaa, la guapas. Chotero. Chotero, chotero. Pesea. Ikea. Oh, con chulenares. Ahhhhhhhhhhhhhhhh. Nooooo. De nada es que dar, weon. Oh, perdoname ya si no te voy.